Es que les miente su ego, les cuenta historias, porque si se van a contar una historia, no se cuentan una chingona. Hay quien rico es que le alcance a vacacionar dos veces al año, mantener un estilo de vida bonito, leer y mantener su jardín y listo. Hay quien rico es poder soñar con un avión y también se vale. Hay quien rico es pensar en un pedazo de tierra boscosa y hay quien prefiera un departamento, una ciudad. Vete a tu sensación de abundancia y tu mente va a empezar. Esta música no sé qué, cuándo va a decir, no sé cuánto, yo esperaba otra cosa porque hay de paredas, no mames. En la guitarra vas a sentir que no llegas a ningún lado y te cansas. El cansancio es porque esperas algo, no hay nada que esperar. Porque ya sabes que la vida avienta lo que tiene que aventar y tu tarea, tu chamba si quieres pasarla bien y así de pleno, es decodificar o ponerle un sentido nuevo a lo que aparentemente te pasa. Hoy decidí que en lugar de explicarles cómo le hago como para hacer lana y cómo le hago para visualizar, que esto lo pueden hacer con el dinero o con la idea que quieran hoy. Lo que vamos a hacer, en lugar de que yo les explique hoy el cómo le hago, vamos a hacerlo. Vamos a entrar como en un ejercicio leve de lavar tu cerebro para hacer algo antes de que lo seas. Entonces, no hago ejercicios mamadores. El que no lo quiera hacer, no lo haga. No hay reglas, no es que sea de una religión, no tienes que hacerlo a mi manera. Yo lo que te diría es, solo relájate. Si nunca han meditado, vamos a hacer como que meditamos. ¿Qué es hacer eso? Meditar, creo yo que es la observación. Y ya con esas palabras de la observación de lo que es, ya hay una acción. Y entonces, si tú lo que intentas es un hacer, de hecho si hay una intención, si intentas algo ya no es la meditación, creo yo. Creo que la meditación es lo indefinible de lo que quedaría cuando ya no haya acciones, cuando ya no esperes nada, cuando ya no te apegues al deseo, a la necesidad. Entonces, con los ojos cerrados y respirando lo más profundo que puedas, unas dos, tres veces, nada más para centrarte. Yo hoy estoy con un whisky, apenas me lo serví. Yo no voy a... O sea, no necesito todo este proceso para entrar en donde ya vivo, pero se los comparto. Para que sepan que no, no es con whisky el pedo. Yo me estoy tomando mi whisky y yo los guío. Entonces, tengo yo puesto una... No es música, pero es un sonido de 963 Hz. Hay muchas frecuencias ahí ya gratis en internet y todo. A ver si no sale un anuncio aquí de YouTube, pero bueno, no hay pedo. El punto es que puedes no tener nada. Pero después de mucho leer y después de muchas pruebas en mi vida y muchas teorías y lecturas y procesos y sistemas, me ha servido mucho esto, entre otras cosas. Sirve. No siempre, no todos los días, pero yo se los quería poner. La idea de la meditación es solamente con tus cinco sentidos, porque ya sé que voy a decir observa, pero no es con los ojos. Pueden estar cerrados tus ojos. Es como, pon atención. De hecho, para que no niegues tus cinco sentidos, ni niegues tu mente, ni pienses que tienes que tener la mente en blanco, ni tienes que echarle ganas, ni hay ningún lugar a donde llegar. Si me estás oyendo, ya estás meditando, ya estás esperando la instrucción. Entonces, si ya tienes los ojos cerrados y ya estás esperando una instrucción, y ya estás oyendo mi voz y la musiquita, mucho más que lo que hablaba tu voz. De hecho, ahorita con los ojos cerrados y solo oyéndome a mí, si te fijas, no hay ruido interno, no hay mucha voz. Si de verdad me estás escuchando, no hay una voz tuya. Mi ego se convierte en tu voz. Mi voz entra y sustituye el ruido constante que tienes. Si realmente me estás poniendo atención, estás guiándote por lo que yo te digo. Es como si le hicieras, le dieras chance a alguien de lavar tu cerebro, de meterse adentro y pensar por ti. Que, aunque suene terriblemente manipulador, es lo que creo que vivimos todos los días cuando no decidimos qué pensar. La mente está ahí, haciendo ruido. Entonces, a través de tus cinco sentidos, si vas a mantener los ojos cerrados, igual así puedes pensar o puedes tratar de ver si ves algo. Escuchas, hueles, pruebas tu boca ahí mismo. Sientes tus nalgas, tus pies, tu piel. Entonces, son tus cinco sentidos activados y los vas recorriendo uno a uno. Si te quieres ir nada más por tu cuerpo, sientes tus pies, desde los dedos de los pies, vas sintiendo y vas relajando conforme pases hacia arriba en tu cuerpo. Yo no te guío muy fuertemente en estas meditaciones. No tengo esta voz pausada. Porque asumo que mucha gente ya hace esto rápidamente. Si esto no lo haces normalmente, solo te lo voy a enseñar y luego lo practicas. No hay nada que hacer. Solo estate ahí. Respira. No importa a dónde llegues. Ya estás. Ya estás escuchando una voz externa. Ya estás sintiendo con conciencia. A través de tus cinco sentidos estás percibiendo, pero no estás decodificando nada. Solo hay ruido. Y tu mente va a empezar esta música. No sé qué, cuándo va a decir. No sé cuándo. Yo esperaba otra cosa porque apagué el gas. No mames. Y eso es de las primeras veces que vas a empezar a meditar. Vas a sentir que no llegas a ningún lado y te cansas. El cansancio es porque esperas algo. No hay nada que esperar. Ahora, esto dura un poco más. De nuevo, ya tosí. Ya hablé rápido. No necesariamente te estoy guiando en tiempo y forma. Si yo de veras lo quisiera hacer, porque yo lo haría conmigo. De entrada habría mucho silencio. Y lo puedo hacer con ustedes, pero no les va a servir para que yo pueda hablar después. Entonces, entren en un silencio a pesar de mi voz. Y ahora lo que vamos a hacer es que, sin restricción alguna, sin lógica necesaria, sin justificaciones, sin realismo, un ratito, nada más un ratito, sin reglas, quiero que te imagines un momento en el futuro en donde no necesitas muchos detalles, pero por otro lado a lo mejor ves detalles de unas cosas en específico muy claramente. En donde estás pleno, plena, feliz. Más que la felicidad esa que te hace reír a lo pendejo, que también te puedes imaginar ese momento si hace mucho no ríes, quiero que te imagines abundante. No dije rico. Abundante, donde ya estás lleno, donde si tú para ahorita vibrar esa abundancia a huevo, tu cabeza dice, puta, habría dinero a huevo, entonces eres rico. Pero en tu cabeza no tiene que aparecer un número. Y para cada quien el número que aparezca está bien. Hay quien rico es que le alcance a vacacionar dos veces al año, mantener un estilo de vida bonito, leer, y mantener su jardín y listo. Hay quien rico es poder soñar con un avión y también se vale. Hay quien rico es pensar en un pedazo de tierra boscosa y hay quien prefiera un departamento o una ciudad. Vete a tu sensación de abundancia y verás qué tipo de riqueza requiere eso, qué tipo de materia. Y ahora empieza a verla, otra vez sin juicio. Ve toda esa materia, ve a tus relaciones en ese futuro, cómo están tus relaciones. Ahora, te dije, güey, vuélvete loco, no hay reglas. No puedes traer a nadie de la muerte, pero a lo mejor en ese futuro, pero quiero que de verdad abras la mente, a lo mejor a ese futuro tú ya no le afecta tanto. No sabes cómo, pero si tú conoces un humano que perdió a alguien y está bien, sonríe. Y tú hoy no sonríes. Imagínate ese vato que algo te dijo, te pasó una información y ya la tienes. Eres abundante, estás pleno, estás en amor, eres amado. ¿Qué más? Una pequeña imagen en donde estás comiendo rodeado de gente que amas. Uno de esos momentos donde te estás acabando de mear de la risa y de repente suspiras y besas a todos y el atardecer es perfecto. El purito le queda la mitad del puro. No hay a dónde ir al otro día. Estás rodeado de amor. No hay ningún problema, no hay una llamada terrible. Qué maravilla de momento, qué chingón a la vida. Los temas terribles de tu vida los acomodaste. Ya ni siquiera te espantan las terribles noticias porque ya sabes que la vida avienta lo que tiene que aventar. Y tu tarea o tu chamba, si quieres pasarla bien y así de pleno, es decodificar o ponerle un sentido nuevo a lo que aparentemente te pasa. Para que en lugar de que te pasen las cosas, pues las usas a tu favor y entonces ya no te pasan, ¿no? Las generas, las usas. Ponte en ese lugar. Si es material, no le tengas miedo. Por muchos años me imaginé subiendo un avión privado. Por años me imaginé saludando al Capi del lado izquierdo, diciéndole ahora sí, vámonos Capi, perdón la tardanza. Y pudiendo, incluía yo la tardanza, mantenía yo esta parte de Capi, perdón, pues me tardé. Tampoco es que yo quiera esperarse a alguien. Me agachaba, cosa que soñé con un avión pequeño, todavía no me dio la cabeza ni la mente todavía para algo más. Después lo corregí y lo modifiqué y hoy creo que voy a tener lo que yo quiera. Pero veía yo una imagen una y otra vez y sentía yo increíble. Conforme la fui progresando la imagen, de repente dije, ay, pero ¿y cuánto costará un piloto y un copiloto? Y entonces sentí, boom, ¿no? Lo oscuro de ese futuro. Entonces me volví a ir a, estoy en mi cabeza, yo hago lo que yo quiero. Ok, para que en ese futuro no me pese el piloto y el copiloto. Ah, no, hombre, pues entonces yo ya tendría que ganar tanto. ¡Pum! Para ganar tanto. ¿Cómo chingados le haría? Ah, no, pues impacto a millones. Ni siquiera sé cómo. Con puros, con café, con pláticas, con relojes, con, como tenga que ser, ya veré cómo. Pero yo impacto a millones. ¿Cómo impacto a millones? Porque entrego lo mejor de mí porque tengo la capacidad de caminar sin recibir un reconocimiento por mucho tiempo. Tengo la capacidad de empujar sin recibir nada por mucho tiempo. Imagínate, imagínate que ya tienes la capacidad de eso que le llaman disciplina, de empujarte sin recibir un beneficio instantáneo. Ya tienes la capacidad de ir al gimnasio hasta cuando no quieres. De hecho, ya cuando te paras ya anhelas ir al gimnasio. Tienes un cuerpazo, tienes dinero, amor. Los problemas, de nuevo, ya no son problemas cuando ya sabes que eso es lo que avienta la vida. O sea, problema es un dato que no te gusta, pero a ti ya, ya no niegas nada. Vete ahí unos segundos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente existir en ese lugar donde, ya güey, ya, ya no debo la casa, güey, mis hijos ya la hicieron. Yo estoy muy pleno. Hay lana. Están los coches que soñaba. Este, resolví lo que tenía con mi pareja, de verdad se acomodó. O es más, si ya estás soñando con el divorcio en lugar de, pero no quiero qué, pero esto no me gustaría, que sí. Ya estás divorciado y te llevas de huevos con tu ex. La verdad es que no hubo pedos. Acudiste al corazón. En el divorcio dijiste, pido paz, tú decide que quieres que sea el acuerdo, yo te lo voy a dar. Yo de verdad creo en ti, si te escogí fue por algo. Recurres al amor. No tienes miedo de que te quiten ni de perder nada. De hecho, sabes otra vez que si pierdes o te quitan, todo da vuelta, así que tú lo vas a usar a tu favor. Entonces, casi, casi que dices, mira, universo, si me mandas algo muy culero, ya sabes que yo entre más culero, más verga me hago. Si me mandas algo tranquilo, lo agradezco, pero las dos las voy a usar. Entonces, suavecito o no, yo voy a estar bien. Vino duro el pedo, me divorcí, estuvo rudo, voy a estar bien. Me divorcí, estuvo leve, qué bueno, ya tendré otros pedos. Porque cuando no te pasa un problema ahí, entonces lo fabricas. Ya estás en ese lugar en el futuro donde ya no andas fabricando pedos. Ya no traes la ansiedad de abrir el teléfono y de voltearlo cada dos segundos. La verdad es que ya tocaste una fama en donde ya, güey, ya te contacta a quien sea y contactas a quien sea. Ya conociste a muchos famosos para darte cuenta que entre famosos también hay mamones, urgidos, interesados, falsos, chingones, humildes, malentendidos, extraños, hermanos, los realmente valiosos que no son tan famosos, los muy famosos que valen pa' pura verga. Ya también te diste cuenta de eso. Ya con dinero ya te compraste todo lo que te querías comprar. Te das cuenta que ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar el que compras y un día qué? Estás ahí sentado en ese futuro y ya no necesitas nada. Ya te da risa todo lo que comprabas. Ya cambiaste ropa no sé cuántas veces. Ya se te quitó el miedo a perder porque ya sabes que regresa y viene. Ya sabes que viene de ti además y tú ya confías en ti, ya tienes palabra. Ya llevas años de pararte temprano y decir que vas a hacer algo y hacerlo. Ya llevas años de no convencerte de no ir al gimnasio. Ya llevas años de lo que te metes a la boca, tú lo decides, no tu pinche lengua. Tú ya llevas años de frenar el deseo desmedido y estúpido del sexo y la comida y el dinero por un celibato real en donde niegas el deseo porque te lleva al vacío y mereces el placer después de un buen trabajo personal, después de un proceso de empuje como un camino que tú vas generando. Tú te empujas constantemente y luego te premias. Yo me doy mi whisky en la noche, no le tengo miedo, no me da culpa, no me meto siete ni dos. No son todos los días. Y si lo fuera como los puros que me he hecho como cinco o seis a la semana, pues yo me hice mis puritos, yo me decidí que el puro para mí me caía muy bien porque tengo el resto de mis temas suaves, tranquilos, hay cero estrés. El cómo te relacionas con las cosas. Sigues con los ojos cerrados, sigues sintiendo que ya te relacionas con las cosas tan en paz, que ya perdonaste a quien no podías perdonar, que ya entendiste que a quien no perdonabas y a quien te enganchabas te tenía de un huevo y la neta es que todo lo que le juzgas al de enfrente, ya güey, eres tú juzgándote a ti durísimo. Y estás en ese lugar. ¿Qué sonido de ese lugar del futuro para ti? ¿Qué sonido sería el representante de ese lugar donde estás en paz? Escógelo. ¿Qué frase? Para mí, cuando fue el tema material del avión, que te lo voy a decir siempre esas cosas porque para mí fue una locura fabricar esa realidad, para mí era, capi, ya nos vamos. Perdón por llegar tarde. Que además después aprendí a decir gracias por la espera. Pero de todas maneras me gustaba la sensación de, güey, güey, aquí tranquilo. O sea, por más que sea mi avión y salgo a la hora que quiero, tampoco es chido tener ahí a alguien esperando. Y al decir, capi, ya nos vamos, eso no lo dices en la aerolínea comercial. Entonces, una frase englobaba tanta libertad para mí, tanta responsabilidad, tanta locura de vida, tanta tranquilidad. Y la verdad es que me imaginaba cosas. Dale un hilo al... Tú suéltale. Imagínate lo que quieras. Yo me imaginaba inflado como pavo real sentándome en mi avión diciendo, ahora sí, acelere el chopper y vámonos, por favor. Y me imaginaba yo ahí arriba. Volando. No había nadie. Me fumaba un puro. A nadie le molestaba. Ponía música sin audífonos. Música en bocinas. Me servía un whisky fino. Me acostaba. Y cuando llegábamos, bajaba, me subía un coche y ya estaba el mismo playlist. Mi coche ya agarraba el playlist que yo traía. Y eso implicaba mucho dinero. Tú puedes ir a pensar lo que tú quieras de esto. Implica lo que quieras. Mucho para el que está aquí ahora. Escaso. Pobre. El que juzga. Pero para ese futuro Diego no era mucho dinero. No había un juicio. Quítale ceros. El coche que hoy tienes, si es que tienes un coche, es un avión para alguien que vive en pobreza extrema. El techo que tienes sobre tu casa es una arrogancia para quien vive homeless. Entonces, siempre va a haber alguien que necesita algo que tú ya das por hecho. No te preocupes ahorita. Solo sueña. ¿Qué se te antoja? Yo soñaba con... Hoy se los puedo decir. Hoy puedo decírtelo en presente y no está aquí. Más de una mujer que se aman entre ellas y me aman a mí ya pensando en mí. Ahorita me están escribiendo en ese chat. ¿Qué implica en cuestión de responsabilidad más de una mujer? Hijo, qué locura, el juicio de todos, la dificultad de relacionarte con más de una persona de manera íntima. No caer en una sexualidad vacía. No solo buscar por buscar, llenar por llenar. Qué complicado en quién me tengo que convertir para sostener una relación así. ¿Qué busco realmente? ¿Qué es lo que creo que me va a dar? ¿Cómo me siento una relación así? Y entonces yo la creo en mi cabeza. En vez de creerle a la sociedad que eso no existe o eso para que lo quieres. Para lo que yo lo quiera. A ti te vale. Sueñale. ¿Cuál es ese sonido de ese lugar en el futuro? Que te tiene vibrando así de huevo a huevo. Visualmente, ¿cómo es la imagen de eso? De eso que engloba algo. Estás comiendo. Te estás subiendo a ese avión. Estás haciéndole tutut a un coche. Estás sentado a lo mejor en una banca, en la de siempre. Estás en la misma cama de siempre. Pero hay un tío, una calma que tú puedes ver desde afuera como de un... Ay, hoy dejé. Hoy no tengo más deudas. Y dormiste como perro en casa nueva. Ahora, todo eso que estás imaginando. Aquí sentado con los ojos cerrados. Pues, con los ojos cerrados hay lo que tú quieras. La casa es del tamaño que tú quieras. No los abras todavía. Y afuera de ti estás donde tú quieras. Yo aquí atrás, tú no sabes dónde estoy. Si yo ahorita te digo que estoy en Roma. Si ahorita te digo que estoy en Ciudad de México. ¿Cómo sabes? No tienes idea en dónde estoy. Y yo te podría decir lo que yo quiera y tú vas a generar una idea. Me la vas a creer. Entonces, lo que tienes que aprender a hacer es un bypass, un brinco de lo que tus cinco sentidos perciben como realidad. Y aprender a usar tus cinco sentidos para lo que son. Para escanear la realidad. Para recopilar datos. Pero no para estarlos traduciendo en nada. Recopila datos. Júntalos en tu cabeza. Y luego, en vez de traducirlos. Porque no son para traducir. Los datos no tienen una información para ti fija. Son datos que luego tú manejas para donde tú quieres. Entonces, tú sabrás si adentro de ti te vas a ir a un tema de riqueza o de amor. Y qué es riqueza y qué es amor para ti. Agarra datos externos. Míralos con tus cinco sentidos. Escúchalos, sientelos, huélelos. Y tráelos a la quilla, a la hora. Y entonces, en tu cochera ahorita está el coche de tus sueños. En el FBO te espera tu avión. Afuera de esta meditación o junto a ti o en la sala. Te espera esa chica o ese cuate que siempre quisiste. Con cosas tan simples como si estás muy joven y me escuchas y querías una mascota. Ya está, ya está ahí acostado en la cama. Piensa esas cosas. Ya está. ¿Cómo te salió una sonrisa con esa, por ejemplo? Ya está el perro de tus sueños, cabrón. Ahí tirado. Ya te ama. Y ya hasta pasó las épocas terribles de caca. Y hasta te da risa que ya cagó. Ya se echó tus tenis. Ya te dejó con un solo tenis de varios pares. Y ahí está tirado el cabrón. Y cómo te ama incondicionalmente. Y está feliz contigo. Y tiene en su rutina. Ya está, güey. Ya está ese perro. Ya lo puedes pagar. Ya ni te preocupa. Ya tienes arreglado el quién se lo queda. Porque es tan buen pedo que se lo queda a todos tus amigos. Y puedes viajar. En vez de que te digan es que con una mascota ya no tienes libertad. Tú sí. Tú la inventaste, güey. Entre cinco amigos compraste un perro y tienen libertad todos. Y se pasan el perro cada semana. Haz lo que quieras, güey. ¿Cuál es tu sueño? Ponle un pinche sonido. Huelelo. Para mí olía a gasolina. Olía a espresso. Olía a puro y a whisky. Son sabores y olores muy fuertes. Que además son muy de riqueza y de opulencia. Muy de abundancia. Necesitas estar muy bien en la vida para sentarte a fabricar un whisky. Y muy bien para pagarlo y tomártelo. Todo lo que hoy estamos haciendo ya implica un gran lugar en el que vive la humanidad. Ya estás sentado con un techo arriba que das por hecho, güey. Ya tienes una casa. Había humanos en las cavernas. O sea, ¿te das cuenta? Todo lo que ha pasado para que tú te sientes ahí. Ahora nada más súmale un poquito, güey. Ya eres riquísimo. Ahora ponle un poquito más. Y está puesto ahí ahorita. Siéntelo. Víbralo. Ya existe ahí mientras me escuchas. Ya está el coche de tus sueños. De hecho, te lo digo así. Los seis años que yo visualicé ese avión. Ese avión que además fue construido, fabricado hace más de seis años. Mucho más. Es viejito. Ya existía. Ya volaba mi avión y no era mío. Yo eso decía. Ya está ahí afuera. Hay una casa para ti que ya está construida y a lo mejor ya es tuya. La vas a comprar en cinco años. Te está esperando. Y hay un perrito que ya nació y ya va a ser tuyo en un año, en seis meses. Y hay una persona que está en la tierra que busca y busca y busca energéticamente. Pero no va a llegar en el futuro, en el tiempo, en un espacio dado. No hay mucha chamba que hacer físicamente para que eso lo atraigas. La chamba es una ingeniería en reverso que lo vamos a hablar después. Pero para visualizar solamente tienes que vibrar alto, vibrar como si ya existiera. Siéntanlo dos segundos. Ya es. No se siente. ¡Ah! ¡Qué rico! Y tienes que entender que si tú estás dormido soñando con un león que te persigue y te despiertas, te vas a despertar con las mismas emociones y químicos y sudor y lo mismo que como si lo hubieras tenido en la realidad. El cerebro no entiende la diferencia. Tú puedes generar los mismos químicos y estado de ánimo que si ya tuvieras todo eso que quieres. Ponlo en el lo tengo. No pongas un quiero. No visualices en un futuro que vas a llegar un día en el más tenedad. No es visualizar. Es vibrar. No es un fake it until you make it. Es un víbralo hasta que lo materialices. Ya lo eres. Víbralo. Ya está. Existe un posible futuro que te espera pero no conectas con él energéticamente. Eso es todo. Vives diciendo yo no quiero esto, yo no quiero aquello, yo no quiero aquello. Y nunca dices esto sí. Y nunca lo dices. Pero no me gustaría tal cosa. Pero no me gustaría tal otra. Pero ¿qué sí? Pero yo si fuera rico no sería tal cosa. ¿Cómo sí serías rico? ¿Cómo sí serías? ¿Tendrías orgías? ¿Cómo sí beberías alcohol? ¿Cómo sí? ¿Cómo tú sí? ¿Tú quién serás? ¿No quién serías? ¿Quién vas a ser? ¿Quién eres de esa posibilidad de futuros? ¿Cuál eres? Decídelo. Agárrate de uno. Vibra uno. Solo víbralo. Así te enchufas. El futuro no está adelante. No hay un camino que recorrer. No existe. El futuro es una idea. El pasado solo es una serie de datos en tu cabeza. No existe. Ya no hay. Solo hay un constante aquí y ahora. Tú siempre aquí y ahora. Siempre eres tú. Nunca eres otro humano. Y nunca estás mañana ni ayer. Y nunca estás allá. Siempre eres tú aquí y ahora. Otra vez lo escuché de alguien. Es tan simple. Es tan simple. Pero tenemos una idea lineal de la vida en donde el tiempo avanza. Rompe con eso. Yo siempre estoy en la misma silla. Siempre soy yo. Y siempre estoy en el hoy. Si yo empiezo a jugar con eso. El hoy. Que de hecho en la rutina eso es muy bonito. En lugar de que tu rutina te tenga harto y la odies y la chamba es chamba. Tu rutina te puede dar algo muy bonito. Si todos los días son iguales. Si todos los días los puedes mejorar. Si todos los días se ven igual. Y un día ganabas 15 mil y ahora 30 mil. Pero es más o menos lo mismo. Podrías ganar entonces 300 mil. Y entonces dirías. Ok. No cambies ahorita tu estilo de vida. Imagínate que si todo es igual. Yo aquí sentado. Allá atrás tengo París. O Panamá. O Roma. O Ciudad de México. ¿Dónde estoy? O es jugo de manzana. Y yo te dije que era whisky para verme bien mamila. Con la realidad. ¿Qué hay? Mira ahora lo que hago es. Abro los ojos. Y en esta realidad. De todas maneras. Justifico lo que veo. Escucho. Huelo. Siento. Con lo que yo. El futuro que yo estoy vibrando. Yo ya soy ese güey. Entonces. Tú ahí sentado ahorita en una casa. Que no es la que sueñas. Es la de mi primo. Como yo pago la membresía. Lo fui a ver a su casita. Todavía no le va muy bien. De ahí vengo yo. Yo vivía de vecino. Y vine a verlo a su casa. Ya abriste los ojos. Y no hay nada. No está el perro de tus sueños. Ah. Es que lo sacó a pasear. Mi pareja. Que además ya nos llevamos de huevos. Y me ama. Imagínate lo que quieras. Justifica. Justifica ese futuro. Con lo que estás mirando. En lugar de al revés. Mirar. Y justificar tu realidad. Es al revés. Justifica tu realidad con lo que miras. Dale justificación. Entonces. De nuevo. Si te encierras en un cuarto. Y cierras las cortinas. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarías? Que te tendría una pinche sonrista. Hasta acá. Y ya estarías diciendo. Bueno. Ya que se calle este cabrón. Que quiero salir. ¿A dónde? A pasear a San Germán. A pasear a el Coliseo de noche. A pasear a Sayulita a caminar. ¿Dónde estás? Afuera hay lo que tú quieras. Y ahora viene toda esta ingeniería en reverso. Si tú ya tienes un cuerpo en ese futuro vibracional. Que está increíble. ¿Qué hace un cuate que tiene un cuerpo increíble? Hoy que no hizo ejercicio todavía. Lo hace. Entonces dejas de negociar contigo. Si tú toda la vida has negociado contigo. Y estás esperando a ver cuándo sucede. Otra vez. Es un tema vibracional. Ya eres un güey que no nega. Ya eres una persona que no negocia consigo misma. Ya lo eres. Hoy te levantaste a la hora que tú quisiste. No a la hora que te paró la vejiga. O se te acabó el sueño. O te hizo ruido alguien. Cuando tú quisiste. Que eso es lo que no entiende la gente con abundancia y riqueza. Y libertad financiera. Porque soy libre, rico y abundante. Me paro a las 7 de la mañana todos los días desde hace años. Porque eres un huevón que cree que eres rico. Se para cuando le dio ganas la vida. Y yo porque tengo libertad. Me duermo a la medianoche. Tú porque crees que eres libre. Te duermes cuando la pinche tele te arrulla. Yo porque soy libre financieramente. No gasto en pendejadas. Tú porque crees que eres libre. Vas y gastas en idioteces. Entonces la libertad está en la negación. Otra vez. Es como el celibato. El verdadero amor está cuando niegas el sexo vacío. La verdadera salud es cuando niegas lo que la lengua quiere. Yo no como por la lengua. Como por lo que me pide el estómago. Yo no cojo por un orgasmo. Yo cojo por la conexión sexual que hay con alguien. Y puede ser de una sola noche. Y puede ser muy carnal. Pero hay una intimidad genuina ahí. Y no me paso de ese vacío. No me doy placeres vacíos en la búsqueda infinita de un placer. Entonces ¿quién eres? Fábrícate. Víbralo. Mira, yo creo que el inicio de esto que hicimos es el despertar. La práctica meditativa es lo que requieres para la iluminación. Y la iluminación es cuando ya no necesitas practicar la meditación. Sino que ya vives ese estado de ánimo. Ya sabes recuperarlo en chinga. Es un arco reflejo. Yo ya regreso a esta frecuencia sin la música. Yo ya regreso a esta sensación sin tener el futuro aquí. Yo ya sé vibrar el futuro que digo que quiero en un presente total. Y luego además se hace una ingeniería en reverso que ni siquiera me cuesta. En donde si yo digo que voy a tener un G5. Yo ya estoy teniendo un G5 desde hoy. Yo ya me comporto como un cuate que tiene un avión que vale 10 veces más o 40 veces más. Yo ya puedo hacer ciertas cosas. Ya puedo manejarlo. Para eso ya tengo que impactar de ciertas maneras. Ya empiezo a hablar. Y yo lo he pensado. Lo sigo haciendo. Para llegar a los niveles a los que según yo voy a llegar. Voy a llegar con mayor suavidad. Con mayor ternura. Voy a llegar en inglés. Y voy a llegar gracias a la inteligencia artificial. Y voy a llegar a una edad en donde el costo-beneficio de la fama vaya acorde a mi edad. Y esto siempre lo he soñado. Sí. Sí soñaba con ser famoso porque sé que podía yo impactar a millones. Pero también veía la fama grotesca de un Michael Jackson y decía eso no quiero. Entonces me acuerdo de haber pensado. Quiero un tipo de fama que va dándome los beneficios que necesito en el momento adecuado. Para los veintitantos tuve una fama suficiente como para ligar, para salir, que me abrieran una puerta y me dieran una buena oportunidad. Pero para los treintas tuve una fama que yo ya no podía salir porque ya era medio incómodo en el antro. Pero yo ya no quería ir de antro. Pero en los treintas empecé a ir a restaurantes y no era yo tan famoso como para que pasaran cosas en un restaurante y me incomodara. Pero ya llego a los cuarentas donde ya puede ser incómodo. Ya no voy a tanto restaurante. Ya no me interesa tanto restaurante. Entonces yo he creado en mi cabeza un camino de fama y de riqueza en donde siento que me voy a llenar 100 años. No me lo quiero comer de golpe. No tengo prisas. Si yo sé que ese futuro ya lo vibro, yo solo estoy vibrando un camino, no hay opciones, no hay plan B, solo hay un A. Si yo soy eso, ¿cuál es la prisa? Y si yo soy eso a huevo, lo que aparentemente me pasa hoy, en vez de que sea un problema que me saca de balance y me da la posibilidad de un futuro masculero, a huevo tiene que entrar en esta línea del tiempo. Entonces a huevo, si mi papá murió de tal manera, pues tenía que soportar la historia de que yo voy a ser un gurú. Si yo me tenía que hacer rico y tener tal problema, pues tenía que soportar la historia de que iba a ser muy rico. Sin ese problema no hubiera sido así de rico. Y a todo le doy una manipuladota. Y ese es el lavado de cerebro que yo hago. Ese es el que me pagan. Ese es el que me critican. Y entonces cada vez que alguien me critica yo digo, así de fuerte soy. Efectivamente, tenle miedo a un manipulador si eres manipulable. Pero entonces, de nuevo, ¿quieres que no te vuelvan a manipular nunca? Tú no eres manipulable. ¿Cómo vibra alguien que no es manipulable? ¿Se engancha con los manipuladores? No mames, los debes venir a kilómetros, güey. ¿Cómo es alguien que no es manipulable? No tiene hambre, no tiene ambición, no tiene por dónde le lleguen. Si yo no tengo prisa y no tengo ambición, ¿por dónde me llegas? Si yo no tengo nada en el futuro ni nada fuera de mí que yo quiera, ¿cómo me manipulas a lo que tú quieres si yo ya no quiero nada? Si yo ya fui manipulado, si ya sé manipular, si ya acepté que la gente manipula y yo tengo capacidad cognitiva, tengo presencia y tengo inteligencia, ¿por qué habría de manipularme a alguien? Si manipular es tan burdo y tan estúpido y tú eres un chingón, ¿a quién te manipula? ¿Cómo vibra alguien que ya sabe poner límites? Quien ya sabe poner límites, no grita los límites. Te tienen que criticar para llegar a donde vas a llegar. Te tienen que, tienes que vivir racismo si vas a ser realmente exitoso. Y si no, tú no tienes esa creencia, nunca vas a vivir racismo aunque seas exitosísimo, ni clasismo. O sea, es lo que tú creas. Si ya viviste racismo, justifícalo. Qué bueno, güey, dígame más, güey. A mí dime negro de mierda para que veas cómo me la pelan, pinche humanidad de mierda blanca de cagada. Así deberían de funcionar. Hasta a mí me da coraje, cabrón. Es como que van a seguir jugando. Ahora, el me la pela no es violencia de regreso. No es golpear, no es volver a, no es hacer lo mismo regreso. Es calladito, güey. Es que no hay pinche venganza más verga que tu puto éxito. Eras negro y pendejo. No hay cosa más verga que cagarte en todos, güey. Por eso amo a ciertos humanos que tienen la piel negra. Me vale verga que sean negros, pero resulta que la tienen. Con éxito hay algunos, tipo Denzel Washington, que yo lo he vibrado en persona. Vete a la verga la vibra de su mano. Vete a la verga. Impresionante. ¿Tú crees que en su cabeza hay un segundo, una pinche neurona dedicada al... El de allá me vio como que mi negres es menos. ¿De qué hablas, güey? Si el de enfrente te ve negro y eso lo hace creer que él es más que tú. El de enfrente me la sigue pelando, ni me interesa, ni sé quién es, güey. Ni duerme conmigo, ni me trago su vibra, ni tiene acceso a mi vibra, ni me interesa. Y si me entero de lo que piensa, uso esa puta energía para hacer diez veces más para que le dé más coraje al hijo de puta. Y eso lo hago cuando ustedes no me ven. Yo regreso a mi centro en chinga. Pues sí, en chinga yo también lloro. ¿Ven? ¿Por qué lloran? Porque hay una energía que acabamos de elevar hasta muy alto. Yo también tuve ganas de llorar. Porque la energía está. Porque todos conectaron. Porque el que realmente me escuchó con el alma abierta conectó con una energía muy diferente. Y solo les diría, nomás que se me quiten las ganas de llorar. Que es muy bonito vivir ahí. En esta energía. Sientan esta presencia. Sientan como lo único que ha pasado es que les miente su ego, les cuenta historias. ¿Por qué si se van a contar una historia y no se cuentan una chingona? ¿Por qué no si van a sentir algo? Es increíble. Y esta meditación que hice puede durar tres minutitos. Háganla tres veces al día. Siéntense a respirar y a traer a sus cinco sentidos un bypass, un brinco. Quíten lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, lo que escuchan, lo que sienten. Quítenlo de ahorita y pongan ese futuro que ya es aquí y ahora. Y caminen como si ya fueran ricos. Y caminen como si ya fueran amados. Y caminen como si ya no se engancharan con los racistas y clasistes. Y caminen como si ya fueran empoderadas. Y caminen como si ya lo eres. Ya te respetan los hombres. A ti ya te respetan. Tú ya ganas bien. Tú ya facturas y lloras y estás casada y no. Y lo que tú quieras. Hágale. Háganle y cállense el hocico con los gritos externos. Porque están muy pinche platicadores toda esta generación. Pero los veo valiendo verga a todos. El despertar es literal. Yo fui en la mañana, la alarma de las seis de la mañana que se siente de la verga. En lo que tu cerebro decía, no, ya me voy a dormir. Qué hueva. Yo te saqué de la cama, te hablé duro. Te hice respirar, te hice un café, te enseñé el atardecer. Y entonces para cuando te das cuenta ya no tienes sueño, ya está de huevos estar parado a las seis de la mañana. Y dices, wow, ya me metí a huelada, que fue un putazo, pero ya hice la huelada. Ya me metí al sauna, ya hice ejercicio. Son las ocho. Digo, no mames, güey. Qué chingón me siento. En realidad es lo que hiciste. Pero mañana, la alarma de las seis, sin mí, la vas a negociar. ¿Quién va a ganar? ¿Tu ego? ¿O vas a recordar esta puta vibra? Lo que he aprendido es a no negociar conmigo. ¿Qué puta vida quieren? Vibre en eso. Entonces, jueguen con la vibra y no negocien con ustedes. Y verán como el físico y el cuántico, y ese era el chiste de la vida.